El ímpeto de la fuerza que le dan los fiscales que están en Brasil le han dado mucha inyección y mucha fuerza. Pero sin embargo ha habido circunstancias acumuladas que ha hecho que la institucionalidad en su conjunto se ha visto debilitada. Y es por eso que ahora no se ha aprovechado, por ejemplo, a llegar a un acuerdo para poder superar los elementos que realmente han arrinconado al país y han sometido al país con concesiones de más de 30 años. No nos encontramos obligados a admitir de que ODS tenga que seguir operando en el Perú. Nos vemos obligados a admitir elementos que realmente no deberían darse si es que se hubiesen asumido en su momento oportuno elementos importantes que debería ser. Renunciar a instrumentos como es el allanamiento es un absurdo. Pero se renunció en ese momento, perdimos las cosas. Pero yo creo que si bien es cierto que las declaraciones producto de este acuerdo van a ser importantes, van a permitir desatar algunos nudos, pero yo creo que hay que ser sumamente objetivos. Creo que no hay que pensar de que con eso se resolvió todo. Que con eso ya llegamos a que todos los que tienen que caer caigan. No. Yo creo que el esfuerzo de parte del Ministerio Público tiene que ser mucho más profundo. Encontrar los hilos, las pistas que hay dentro del país y que van más allá de las declaraciones que hagan Odris o los funcionarios públicos. Rondo de Gamarra, yo vi que su preocupación ida sobre todo por el lado de la reparación. Usted decía que no le parece que la reparación es adecuada. Algunos de los otros puntos que ha mencionado el ex congresista Pari también le... Sí, en general habría que contextualizar el tema, ¿no? En verdad, frente al crimen organizado, las fiscalías, los ministerios públicos, en todo el mundo, han demostrado su limitación. En el Perú, además de no poder llevar adelante una pista independiente, digo, independiente de la información que le podía proveer los propios colaboradores, es que ha tenido que finalmente baratizar o rechizar el camino que ha seguido, ¿no? Pero frente al crimen organizado es muy difícil, no solo una limitación peruana, sino en general en el mundo. Por eso es que frente al crimen organizado se dice que hay dos caminos útiles y estrictamente necesarios, ¿no? Uno es el de la colaboración eficaz y el otro el de la asistencia jurídica internacional, ¿no? Evidentemente que se pudo haber hecho las cosas de otra manera, se pudo haber hecho mejor las cosas, hubo mucha debilidad del Ministerio Público, algunos errores iniciales, etcétera, etcétera. Pero en fin, estamos donde estamos y me parece que el acuerdo firmado el día viernes es un parteaguas. Creo que hay una gran diferencia ahora con un acuerdo firmado, hay que esperar la homologación por parte del Poder Judicial todavía, pero podemos hablar, y esto no es solo una frase, de un antes y un después, ¿no es cierto? Evidentemente yo hubiera querido que no se firme ningún acuerdo de colaboración eficaz, que el Ministerio Público tuviera en capacidad de investigar, procesar y el Poder Judicial de condenar. Eso no es posible, en verdad, más allá de las limitaciones que ha señalado Juan y que yo reconozco, ¿no? Pero, nada, creo que siempre se pudo haber negociado mejor. No lo sabremos porque tampoco conocemos exactamente el contenido de los acuerdos, ¿no? Y no solamente, claro, estamos elaborando a partir de la información disponible. Exactamente, claro, pero además cuando uno negocia, gana algo y cede otro poco. Sí, claro. Y claro, están negociando con delincuentes, con una empresa criminal. Y claro, ellos van a buscar también sacar, digamos, lo mejor que puedan para lograr, por ejemplo, lo que ha hecho Odebrecht, ¿no? Va a continuar trabajando como empresa en el Perú. La preparación civil que va a pagar es diminuta en comparación, ¿no es cierto?, con lo que se llevó y con lo que finalmente ganó, el daño causado, en fin, ¿no es cierto? Y además sus funcionarios públicos, sus funcionarios, están exentos de cualquier tipo de responsabilidad penal en el Perú. Pero, leía precisamente una entrevista en la que usted decía, están exentos de responsabilidad a propósito de los crímenes admitidos. Cualquier otra cosa que pudiera saltar, aparecer, quiero decir. Eso es cierto, mire. Se los puede procesar por eso. Este acuerdo es voluntario. Por eso es que hoy en día se han negociado con el Perú. No OAS, no Galvado Queiroz, en fin. Camargo Correa. Camargo Correa y las empresas nacionales. Es voluntario, ¿no es cierto? Y se establece un marco de admisión voluntaria. Yo quiero negociar sobre estos casos, no sobre los otros. Por ejemplo, Odebrecht debe haberlo hecho en el sentido de que piensa que el Estado peruano no está en la capacidad de encontrar pistas de su responsabilidad penal respecto del quinto o el sexto proyecto en el que intervino. Si el Estado peruano sí lo puede hacer, es evidente que investigará, juzgará y condenará o llegará a otro acuerdo. Y no están a salvo porque el acuerdo es solamente por estas cuatro obras. Exactamente, pero aún en ese caso el Perú no podría ejecutar su condena. Porque ellos están protegidos por la legislación brasileña. Y Brasil no los va a extraditar. Bueno, pero eso valdría también si no se hubiese hecho el acuerdo respecto de lo local. Pero en Brasil, por el acuerdo de Brasil, ellos están obligados a entregar la información. Así están las cosas. Bien, a propósito de lo que se va a conocer, ojalá hoy, hay elementos de la comisión que usted presidió. Hay que decir además que esa comisión terminó con tres informes. Uno en minoría, firmado solamente por el presidente acá presente, el ex-cobresista Pari. Y es un informe que no llegó a ser debatido en el Congreso. Tenía como plazo máximo, me parece que era el 16 de junio del 2016. Se acabó la legislatura y ya estaban firmándose las camisas, creo, los congresistas, como si estuvieran en quinto y media. Y no llegó a debatirse, ¿no es cierto? Así es. Bueno, lamentablemente el Congreso, con esa acción, blindó a la corrupción. Y hubo, digamos, una actitud indolente de parte de congresistas de más de una bancada en esa circunstancia. Y de bancadas comprometidas con las gestiones que se estaban investigando. A saber. Así. Entonces, la bancada de Toledo, la bancada de Lapra y la bancada de Cana Perú. O sea, las tres bancadas comprometidas con las tres regiones de gobierno. De Alan García, de Toledo y de Humalda. Bueno, pero le preguntaba, de lo que apareció en el informe, en la comisión que usted presidió, imagino que hay elementos que conciernen a lo que se va a ver hoy día. Metro Lima, Intero Oceánica Sur, Tramo 3. ¿Qué espera usted que aflore como información nueva? Y hay muchos elementos que necesitan explicarse. Y hay una declaración que hace barata cuando empieza a resaltar el tema del metro y la necesidad que tenía Alan García de concluir ese metro en 18 meses. y indica de que cambiaron oportunamente las condiciones para hacer más atractivo el proyecto. ¿Qué condiciones? Y hay dos elementos concretos. Hay un Consejo de Ministros y hay la 032. Todo decreto de urgencia tiene que ser refrendado, aprobado, discutido en un Consejo de Ministros. Pero ese decreto de urgencia, en lo fundamental de un decreto de esta naturaleza, se cambia su naturaleza, se cambia el contenido esencial. En el Consejo de Ministros, indica de que el proyecto va a ser financiado por la empresa privada que va a ganar la concesión. Pasado ocho días, ocho días muy misteriosos, sale publicado el 032, donde dice que va a ser financiado totalmente por el Estado. Usted dice que son misteriosos esos días, por lo que, digamos, se opera de cambio entre una fecha y la otra, o porque ocurre algo... Se cambia lo sustancial de un proyecto. No, sí, eso lo entiendo, pero digo, hay reuniones, hay algo que usted, digamos, pueda describir como misterioso, como producto de... Bueno, el señor Hernán García declaró públicamente que ocurrió esos ocho días porque el señor Carranza, que era Ministro de Economía, era muy meticuloso, veía firmas, sellitos y todo eso. ¿Ya? ¿Y Ministro tan meticuloso no se va a dar cuenta de que cambió lo sustancial de un decreto de urgencia, que es la modalidad de financiamiento de un proyecto tan importante? ¿Ya? Ahí ha pasado algo. ¿Qué acciones de coordinación, ya, con Odres, hubieron para que cambie lo esencial y lo sustancial que es un proyecto donde el Estado empieza a subvencionar a una concesión que después se deriva en 30 años? Hay elementos. Segundo, segunda situación. El señor Cuba, y eso lo dice Nostre... Viceministro del Ministro de Transportes y Comunicaciones. Claro, pero en ese tiempo, en el 2008, él no era absolutamente nada, no tenía ninguna función. Pero desde ahí empieza a coordinar. No fue un error a la fecha, sino que desde ahí empieza a coordinar los cambios para que pase de la municipalidad al Ejecutivo. Él no representaba formalmente a nada. ¿A quién representaba? ¿Por qué le daban importancia al señor Cuba para entrar a ese tipo de negociación? ¿Qué pesaba en él? Ese es un elemento importante. Porque una empresa no va a negociar con cualquiera. Va a negociar con alguien que ha sido avalado. ¿Cuál es la personería que él ostentaba en ese momento? Y supongo que debe haberse identificado y debe estar clara la personería a la cual representaba. Bueno, esas y otras conclusiones del informe de Pari deben ser tomadas si no lo han sido ya por el Ministerio Público. Y esa es una expresión de cómo desde el Congreso también se pueden avanzar las investigaciones cuando hay seriedad y se quiere conocer la verdad. Lo hizo el congresista Pari en su momento. Yo quería notar además que no solo hay responsabilidad de bancadas que blindaron como organización a la empresa Odebrecht, sino también probablemente congresistas con nombre y apellido que habrían sido financiados por Odebrecht. Para su campaña, ¿no? Para su campaña, ¿no? Y yo espero, sinceramente, porque dicen que este acuerdo, el suscrito el viernes, es abierto, se pide información también respecto de los congresistas cuyas campañas habrían sido financiadas horarias, porque ellos estarían en la misma condición que cualquier otro que recibió dinero sucio de Odebrecht, ¿no? Y ahí tocando el elemento de financiamiento de campaña, yo noto con suma extrañeza de que todo se quiera reducir como aporte de campaña, inclusive ponerle concepto aporte. El concepto aporte le baja la tensión, le baja la fuerza. La naturaleza, digamos, eventualmente delictiva. Así es. Y hay que recordar que Odres decía, Marcelo Odres decía, yo financí a todos. Y hay que seguir la línea donde dice ese concepto. Hay que formar la red. El tema es grave, porque la corrupción destruyó el modelo democrático que debería tener el país, donde hay un ejecutivo y hay un legislativo, y el legislativo debería ser el control político de la función pública que realiza el ejecutivo. No, se allanó todo. Y es por eso que financió a todos. No es solamente a quien gana la campaña, sino también a los que deberían hacer el control político. Y es por eso que en el Congreso sucede N cosas. Y le voy a decir, el APRA, por ejemplo, brindó a Toledo, brindó a Kuczynski todo el periodo 2006-2011, donde se le estaba investigando a Toledo. Hay varios informes. Abril 2006, Comisión de Fiscalización, se brinda el tema de Interoceánica, que no pasa absolutamente nada. El informe CERNA no se discute. Estando en agenda, para discutir en el Pleno, donde se tocaba los CRP, no se llega a discusiones del Pleno. Se archiva en consejos directivos, algo totalmente ilegal. El informe EGUREN, Pastor, Pastor, Aurelio Pastor, y el otro congresista, ¿cómo se llama? que es nacionalista, que firma también, sale casi repitiendo lo que salía en el informe de abril de 2006, que lo presidía en ese entonces la Comisión de Fiscalización, Velázquez, que es que coincidentemente, en septiembre de 2008, semanas después de que Marcelo Odris visitaba la Palacio, y se trata después en el Congreso, también lo presidía, presidía el Congreso el mismo personaje. Bueno, han ocurrido un montón de hechos de blindaje que ahora son adversarios políticos, hablan, rajan, sí, caramba, la corrupción, y lo que blindaron en todo ese periodo, lo que permitieron. Entonces, eso significa de que el Congreso por mucho tiempo abdicó a la corrupción, se allanó, no hizo su función principal, que debe ser el control público que debería ser el Ejecutivo. Por eso es que financió a todos. esos y otros descubrimientos como los que ha hecho el ex congresista Pari, deben ser ratificados por los funcionarios de Odebrecht, a partir del día de hoy. Es decir, que deberían revelar, supuestamente, que eso no ha sido casualidad, sino que ha sido deliberado, buscado, y coordinado. Exactamente, y no solo se trata aquí, porque nunca se trata solo de una declaración, ¿no es cierto? La colaboración eficaz, supone entrega de prueba, de documentación, que acredite que efectivamente lo que uno dice, eso es cierto. No vale la declaración, hay que tener mucho cuidado con las declaraciones. Por supuesto, uno dice, no van a mentir, porque si mienten se le puede caer el acuerdo de colaboración eficaz en el propio Brasil. Ellos están obligados. pero digamos, siempre existe la posibilidad de que pueda imputar hechos falsos y pueda comprometer a personas inocentes, ¿no es cierto? Por eso hay que tener mucho cuidado y hay que pedir que se acredite cada frase que dicen los colaboradores eficaces, ¿no? Esto tendrá una repercusión muy importante, pero habría que preguntarse si esto va a llevar a las otras empresas, ¿no es cierto? A firmar acuerdos de colaboración, por lo menos a pensarlo, ¿no? No sé, pero sí estoy convencido de que un acuerdo como este, cuando se homologue, digamos, en las próximas semanas o meses, sí va a tener un efecto tremendo en el llamado Club de la Construcción. Acá en el Perú. Acá, porque evidentemente se va a brindar información sobre ese tema y la única posibilidad de que tienen los que están involucrados en el tema es entregarle una información oportuna. Porque si antes la entregó Odebrecht, ya no tiene ningún sentido entregar esa información. Ahora, Interociánica Sur, tramo 3 es lo que se va a, acerca de lo que se va a interrogar a Luis de Castro Santos. Pero Interociánica Sur, por supuesto, incluía otros tramos en los que estuvieron involucrados las empresas Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y Queiroz Calvao también. De eso no va a aparecer hoy día nada, primero porque no son los tramos y segundo porque no son Odebrecht. Ustedes dos han mencionado ya a estas otras empresas y alguno de los involucrados de los fiscales me parece ha dicho que ellos piensan que el acuerdo con Odebrecht va a producir un efecto dominó y que las otras constructoras brasileñas van a acceder o van a pedir, van a solicitar acuerdos semejantes. ¿Eso es verosímil? Bueno, esperemos que sea... No, sí, claro que esperamos, pero digo, hay elementos como para decir mira, te conviene más... Así como le está saliendo el negocio a Odres... Sí, van a querer de todas maneras... Van a querer, pero sin embargo yo creo que hay que subrayar algunas cosas en interoceánica y en relación a ese tramo. Todo el mundo ha hablado de las operaciones estructuradas, de la caja 2, pero hay que hablar del otro departamento. De la caja 1. No, el departamento de mediciones, el departamento donde se utilizaba técnicamente entre comillas para generar las sobrevaloraciones ahí en la interoceánica. No eran los cambios en las mediciones longitudinales, eran los cambios en las mediciones topográficas. El deo de Dios es un ejemplo de cómo se varía las mediciones topográficas. Ese hecho de la variación de las mediciones topográficas y cómo, qué significa en términos de sobrevaloración. No es solamente medición, es tema logístico, tema de transporte materiales, tema... Y es por eso que encontramos las empresas que han potencializado vinculadas al tema transporte es porque era necesario justificar esos movimientos entre comillas que no existían. Entonces, tenemos el caso de de varias cosas ya denunciadas por el señor Angulo que tenía que ver con Ilsa Norte pero también lo encontramos en Ilsa Sur. Tiene que ver con Gonzalo Moteverde, tiene que ver con varios elementos que han jugado en temas de los transportes y cómo es de que ellos justificaban movimientos que no existían. Entonces, ahí hay temas que tiene que investigarse en relación a ese departamento. Las coimas no es que salen de la plata de la empresa, del mismo cuero salen las correas, de los mismos proyectos, de la misma plata del Estado sale para pagar todo el resto. La caja 2 no es que ellos destinaban de sus ganancias para caja 2. Era de cómo es que absorbían dinero por medios delitivos. Y parte de ese dinero retornaba a quien les había permitido hacer el negocio. Así es. O sea, hay elementos delitivos que tienen que empezarse a develar. No solamente tenemos que centrarnos en agarrar el trofeo, esta es la cabeza que cayó, sino ver el modus operandi. ¿Cómo desarmamos el modus operandi? ¿Cómo desarmamos el constructo legal que se ha construido para que funcione todo esto? ¿Cómo es de que desarmamos el modelo que se ha utilizado para que funcione la corrupción? Entonces, yo creo que hay que ir más allá. O sea, el delito, la coima es una parte sustancial importante que hay que abordarla y hay que castigarla. Pero no es solamente la coima. No se puede detener ahí. En el lenguaje popular la coima le dicen aceitada, pero es la aceitada de toda la maquinaria de la corrupción, no solamente de la pieza, porque cambian de pieza, viene otro corrupto, viene otro coimero y la máquina sigue funcionando. Y la máquina sigue funcionando. solo una frase final. Yo creo que el acuerdo de colaboración eficaz tiene por lo menos dos variables. Una, la entrega de información para conocer la verdad de lo que aconteció. Y por otro lado, la reparación civil por el daño causado. Creo que Odebrecht ha puesto el acento y ha ganado porque la reparación civil creo que hubiera sido mejor. Pero el Perú ha puesto el acento en el tema de la investigación. Así es. Entonces, el tiempo dirá si acertamos o no. Yo creo que sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias a nuestros dos invitados, el ex congresista y ex presidente de la comisión que investigó en origen el caso Lava Jato, Juan Pari, y el ex procurador anticorrupción, Ronald Gama. Buenos días, nos vemos mañana aquí en el 6 a 9. Chau.